No, 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 solo de pan vive el hombre Necesita también, también el pan de la palabra No, solo de pan vive el hombre Necesita también, el pan de la palabra Palabra de Dios Sin el alimento material, mueren todos de hambre Y sin el pan celestial, se desespera el hombre No, 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 solo de pan vive el hombre Necesita también, también el pan de la palabra Oh, solo de pan vive el hombre Necesita también, el pan de la palabra Palabra de Dios Justicia quiere la humanidad Tener pan y no hambre Tener la palabra espiritual Que libera a los pobres No, 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 solo de pan vive el hombre Necesita también, también el pan de la palabra Palabra de Dios Nos, solo de pan vive el hombre Necesita también, el pan de la palabra Palabra de Dios Los ricos que no quieren compartir Son culpables de la pobreza Y los fieles que prefieren dormir, quitan al pobre la riqueza Oh, no, 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 solo de pan vive el hombre Necesita también, también el pan de la paladar Oh, solo de pan vive el hombre Necesita también, también el pan de la paladar Paladar de Dios Urge el pan a todos compartir participando en nueva vida A los que el Señor quiere salvar y sanarles sus heridas No, 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 solo de pan vive el hombre Necesita también, también el pan de la paladar No, 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 solo de pan vive el hombre Necesita también, también el pan de la paladar Paladar de Dios No, 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 solo de pan vive el hombre Necesita también, también el pan de la paladar No, solo de pan vive el hombre Necesita también, también el pan de la paladar La paladar de Dios Adelante 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 Confiados La misericordia divina Adelante 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 En su palabra Dice el Señor No quiero la muerte del pecado Antes bien Que corrija sus pasos Y que viva en el amor Adelante 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 Confiados En la misericordia divina También dice La palabra del Señor Si caes yo te levantaré Y aunque los cerros cambien de posición, de ti nunca me alejaré, adelante, adelante, confiados en la misericordia divina. Adelante peregrino, el camino es complicado, no te asustes, ven conmigo, Dios camina a nuestro lado, si te sientes abatido, si te sientes desahuciado, el perdón está contigo, ya no importa tu pasado. Yo no sé cómo fue lo que Cristo vino a hacer, la única certeza me cambió de parecer, yo pensaba como muchos que mi vida ya acababa, pero no me imaginaba que el Señor se levantara. Adelante, adelante, confiados en la misericordia divina. Si me caigo me levanto como lo hacen hoy los santos, voy para arriba caminando, te lo plazco en este canto, si yo siento que he fallado y me pesa mi pasado, el Señor ya me lo dijo que no estoy más condenado. La condena se termina cuando buscas tu presencia, si confiesas tus pecados, llegará a ti la clemencia, tu presencia es lo que importa, este Dios misericordia ya no importa tus pecados, dos borrades o memoria. Adelante, 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 confiados en la misericordia divina. Adelante, 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 confiados en la misericordia divina. En la misericordia divina. Adelante, 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 confiados en la misericordia divina.